Hola, soy Nafarroa, de Euskadi y de Iparralde. En Gaur, mi que regresaba sobre Laguna. Tengo un mensaje para los vascos progresistas de Navarra, de Iparralde y de Euskadi. Es que les rían Justiok, progresistas, Mercedes, Geroabay, votar este domingo. Geroabay. Eta es Geroabay. No se puede obviar que estamos contra el terrorismo, contra la muerte. Los vascos somos plurales, pacíficos. 40.000 años en estas tierras conviviendo con todo el mundo. En algún momento nos atacaron romanos, árabes, franquistas, castellanos, lo que quieras, pero eso es el pasado. Ahorita no apoyamos la muerte y no podemos sino votar por los mejores líderes y las mejores opciones que tenemos. Si eres progresista y eres vasco, deberías votar, pensar en votar en Geroabay. En todos los candidatos alcaldes, mujeres y hombres buenos. Progresistas, de izquierda, de centro, que juntos hacemos una coalición virtuosa en Geroabay. Y bueno, yo como vasco y venezolano, les pido el voto a todos los americanos que vivían aquí en Navarra, en Gafarroac, y a todos los vascos adruatagos, de todos los sentidos políticos que convivimos aquí en Navarra desde hace años. Y por delante todo el tiempo que queda en el futuro. Futuro sí, en Geroabay. Ok, entonces cuento con ustedes que pasen este mensaje porque no podemos limpiar el pasado terrorista de algunos y debemos más bien decirles que no. Y que tienen opciones progresistas de izquierda en Geroabay Social Verdes, que no hay excusa para no apoyar a Ushube Barcos, a Colo Martínez y a todos los demás alcaldes y alcaldesas futuros que podemos tener. Es una conjunción perfecta y muy buena para tener más empleo, más libertades, más igualdad ante la ley, más derechos, derechos naturales como la vida, la libertad natural, que son inalienables al ser humano. No lo da ningún legislador, sino la misma providencia. Ok, entonces repito, vota por progresistas, vascos, navarros, que respeten la vida, la libertad, las libertades de todas las personas y que no dejan de condenar la violencia, el terrorismo, el pasado oscuro de ETA que tanto daño le hace a la cultura de Ushubeis Calduna. Que nos asocian a este tipo de marxismo terrorista o río horroroso, el chavismo narcotraficante, el antrocomunismo horroroso. Eso no es izquierda para mí, eso es retrógrado, eso es el pasado. Hay que ir al futuro, futuro sí, Geroabay. Agur.